César era Mariano Castro. Adolfo era el segundo hijo de la escuela. En mi vida no creía el problema. En mi vida no creía el problema. Ayer se la ciudadanía en general. Acompañamos a los procesos durante cuatro años. Ayer se la justicia. En nombre de mi hijo fallecido, Adolfo, y los dos. Hoy iba a ir en prisión, Néstor, Adalberto, a los demás compañeros. Hoy iba a ir en prisión. Ayer se la desvió en libertad. Ayer se la desvió en la ciudad de Guapu. Ayer se la desvió en la justicia. Ayer se la desvió en la escuela. Ayer se la desvió en la escuela de Guapu. Ayer se la desvió en la escuela de Guapu antes. Ayer se la desvió en la escuela de Guapu. Gracias por ver el video